Lo que sí llega, amigos y amigas, es el drop del juego número 1 entre Infinity y el equipo de Balrogs. Hemos teorizado un poquito acerca de la Templar, de esas cositas, pero el primero en banear es Infinity. Así que vamos a ver cuál es su decisión. Yo creo que Sand King no debería pasar. Sand King, Mars. Creo que Sand King... Mars lo dejaría, ¿eh? Mars no me trauma. Pero igual Mars está siendo muy pesado. O sea, ni siquiera con la arena, solamente con una buena lanza utilizada y el boss subió. Yo creo que es más contereable el Sand King que el Mars. No sé por qué. ¿Está pausado el drop? Más que nada por el tema de la línea. Sí, está pausado el drop. Está pausado el drop, ¿no? Porque no estaba avanzando la barra de Mars. No, no, creo que se ha hecho remake del lobby. ¿Se ha hecho remake del lobby? Ah, hay un... Se ha hecho remake del lobby. No existe partido de remisión. Bueno, ¿qué pasa en nuestras camaritas, entonces? O sea, hay un remeca. A ver, production value. O que pasa en las camaritas de los videos. O que pasa en las camaritas de los videos. Claro, claro. Ahí está. Oye, ¿está en Infinity? Eh... ¿Pero eso no está en Brasil? Eso parecía Infinity, ¿no? Eso es Infinity. ¿Puedo ver la cámara de Parker? Sí, sí. Obviamente con la camiseta de Infinity. Claro, es Infinity. Yo me acuerdo cuando estaba jugando... ¿Puedo ver la cámara de Parker una vez más? ¿Puedo ver la cámara de Parker? Esto es Infinity. Es un polo de... No, no. Este es la gaming house de Infinity. O está en la cárcel. ¿Estás segurísimo? He visto su stream mil veces. Sé que ese es su armario. Infinity Grand. Sí, es Arce, creo. Sí, 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 sí. Qué locura, ¿eh? Uy. O sea, esto es incluso más nivel del que esperaban. Se lo han traído en un jet privado para jugar esta serie. A venir a Parker. O sea, me hace decir que no es importante. Escucha, ¿significa entonces que SG planea jugar Primera División sin Parker? Va a tener que conseguir una... Fulera. Fulerita. Fulera. 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 La Fuler. Bueno, igual también podría ser que tiene sus vacaciones permitidas luego de la temporada y que luego regresa a Brasil. ¿También es verdad? Pero se está viendo bien interesante esto. Joven, pero nada, ¿eh? Se ha quitado el polo para jugar, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. Bueno, lo que también estamos ahí esperando es el grafito, ¿verdad? Antes de que me olvide, estábamos hablando de los tiebreakers al principio de esta conversación y les estaba comentando, el domingo es el tiebreaker de Primera División y el sábado es el tiebreaker de Segunda División. Entonces, a esto hay que añadirle que el tiebreaker de Primera División también podría ser entre Biscoe y Thunder si es que empatasen en puntos. Porque al ser un juego que decide Seeding the Major, ya que los dos tengan el mismo score es obligatorio que jueguen un tiebreaker. La leyenda, amigos. Ambos terminan 6-1, 6-1. No importa que uno haya ganado más que el otro, tienen que jugar ese tiebreaker. Tienen que jugar. El problema es, los dos pasan a fase de grupos. No. Sí, sí, sí. Me dijo algo así. Ah, no, sí, sí, sí. El formato es ahora todo fase de grupo. Pero el Seeding es lo que no entiendo. Hay un Seeding ahí. Creo que hay Lowers y Uppers. Ya, eso sí. Bueno, eso sí, no estoy muy seguro cómo funcionar el sistema de radio. Pero no estoy seguro tampoco. Sí, sí. O sea. Ah, no, ¿sabes qué puede ser? Que los primeros puestos de las regiones juegan contra los segundos de otras regiones. Ah, ya. Es como la ventaja, ¿no? Que siempre debe haber para el primer puesto. Claro, es como cuando quedas primero para pasar al mini-event, ¿no? Es que tú puedes elegir contra quién estás jugando, ¿no? Claro. ¿Qué ha quedado primero en SEA? ¿Boom? ¿Puede ser? Boom, boom. Boom is worth. Boom y el segundo es... Fanatic. Fanatic. Entonces, digamos, si Viscos... No, si Thunder queda primero y Viscos segundo, sería Thunder, Fanatic, posiblemente. Claro, y Viscos contra Boom, boom. Azul. Ahí me dice la production que tengamos un poco de patience, por favor, que hay technical issues. Si quieres pensar que no es Jokori. No son nuestros technical issues, ojo. Son technical issues. Ahora que mencionas de la región de SEA, un montón de players miran esa región porque ahí salen casi todas las cosas, ¿no? Lo de la arpía, también algunos héroes que están saliendo, algo nuevo que pueda pasar en la Major. ¿Alguna de las cosas que nosotros comentábamos detrás de cámara? ¿Qué héroe va a salir en la Major para ti? Ahí Flam mencionaba... Bueno, voy a decir yo para que en un rato lo pueda él decir. ¿Qué héroe va a salir en la Major? Sniper. ¿Shaman? Yo creo que debes olvidarte del Sniper, Flam. Yo estoy seguro de que en algún momento Sniper va a volver. La gente se da cuenta de lo fuerte. ¿Tienes más probabilidades de que salga Ricky o que salga Sniper? A ti es Mark, ¿qué héroe te gustaría que salga? Al uno. Yo ya he dicho que a mí me encantaría a Juskar. O Juskar va a estar. O el Cetro Azul es horrible de las peores cosas a través de inmunidad mágica. No hay Templar. Bueno. No hay Templar, no hay Viper. 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 No me gusta ese van, la verdad. A ver, igual el primer van fue de Infinity, ¿verdad? Entonces tal vez tenían pensado que iba a pasar la Templar, entonces como que Viper por si acaso. Por lo que he escuchado y también por lo que he jugado con ese héroe, es como que el héroe es de líneas, de ahí como que no te aporta nada en el juego. Es muy lento para este... Sí, es muy de Snowball. Si no tienes esa ventaja brutal, no sirve para nada en el juego del midgame. Yo tengo mi idea de que Viper, sobre todo ahora que tienes tu first pick, no sirve mucho. Porque honestamente, tú si eres Infinity, ¿vale? Vas a querer piquear un yo que sea un support, lo que sea, algo que no sea tan contereable, ¿verdad? Si ellos piquean Viper en segunda fase, los de Balrog, tú en 8 vas a decidir si quieres jugar ese héroe o no. Siento que es un van perdido. No es la primera vez que lo veo. No sé si es Infinity el que ya lo he hecho anteriormente, esto del Viper piqueado. Porque siempre esperas saber qué quieres conterear para tú piquear Viper. Y honestamente, como tienes first pick, es que no tienes... La Death Prophet volvió a aparecer el flap. Que eres más roto, ¿eh? De verdad. Pero tenías también Sun King, ¿eh? Tenías Sun King y también tenías Mars. Yo creo que la Death Prophet es... La gente se ha olvidado de lo roto que es este era. Créame. La gente ha puesto como que, sí, 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 Mars es Sun King, es Sun King iniciación. Pero honestamente, la Death Prophet, el tema de la flexibilidad, el tema de qué tan tan que es. Puedes perder tu línea y aún así simplemente basta con que tengas una team final que tú te plantes con The Ultimate y Spirit Siphon. Es que recuperas en el juego. Es muy absurdo. Ahora, esperemos a Sun King. Sun King o Mars. Eso es Sun King o Mars, sí. Ya tiene confort, ¿ya? Y encima tenemos la Hood Queen Seska también. Han dejado el Sun King para Infinity. No sé si lo piquen o tal vez ganan un core. O sea, tenías el Keeper of the Light, que prácticamente lo juega cada rato. Pero también el Hood Queen es uno de los héroes que está siendo muy molestoso. Sí. Y inclusive... No es el prohibido de Sekska, además. Inclusive, ¿podríamos decir que el Hood Queen en algunos casos pasa muy desapercibido para lo importante que es en la partida? Yo creo que pasa desapercibido a menos que seas Balrogs e Infamous. Creo que son los dos equipos a los que siempre les baneas Hood Queen. Es héroes, personalmente a mí me gustan mucho. Tienen mucho daño para un early game. Su level 6, su Chapshuler, con un stun hace casi 600, 700 de daño. Si lo plantas bien el combo. Y puedes hasta burstear un carry, ¿no? De fuerza. Y también te lidias con las pasivas, como un Dragonite, un Timber, un Mars. Creo que además eso suma un poco porque el band de Viper te hace pensar que hay alguna pasiva ahí que querían draftear. No sé. Algún reactivar more de Timber. Dragonite. Entonces, querían que no hubiera este break, pero Balrogs acaba de asegurar uno. Entonces, también lo veo por ahí un poco inteligente desde lo que te estaban contando esos bands un poco extraños de Infinity, vamos a decirlo, ¿no? Siguiente pick y el pick 8 para la escuadra de Infinity. Podría sacar un supportcito acá, no revelar mucho. Un support, un abado. Un ogro. Un ogro, abado, un paculioso de propiedad. Una Dawnbreaker. ¿Dawnbreaker? Ayer han visto la entrevista que hemos hecho. ¿Te imaginas? Sí, y lo sacan. La Dawnbreaker, carry. Lo sacan carry, Infinity. Espero que lo jueguen offline o carry, honestamente. Si lo juegan offline, sería muy estrella por parte de Infinity. ¿Lo han jugado alguna vez esta temporada? No, no lo han jugado. Nunca. Uy, están innovando. Nunca. O sea, mi idea alrededor de Dawnbreaker Support ya la he visto desde las Opens. Y es que es una era que claramente te da ese potencial de, oh, qué buena línea tengo. Se puedo mandar de cara. Es como el clásico support melee. Y luego en las teamfights te molesta, ¿no? Por el tema del último. Es como, wow, quieres iniciar un último. El problema es que luego tienes un support que solamente hace eso. Un support que simplemente cura. Porque el hecho del martillo, el hecho del stun, luego en las teamfights de mid, no sirve para absolutamente nada si no tienes ítems. Entonces, por eso me gusta más cuando lo juegan de core. Ejemplo, cuando lo juegan de carry, ¿no? Lumiere había hablado de esta strat. Los de Virtu Pro ya lo jugaron en algún momento. De Offlane también lo he visto y tiene casi la misma, el rol de importancia, ¿no? Pero vamos a ver qué tanto lo puede hacer funcionar Infinity, ¿no? O sea, hasta ahora me refiero. Si el mar soltea, ocurre una teamfights, una iniciación, pum, tienes el ulti de la Dawnbreaker. Pero vamos a ver qué rol lo van a mandar de todos modos. Me gusta, es algo nuevo. No lo había visto, la verdad. Una Dawnbreaker con Death Prophet. Es nuevo. También, pero a la vez no me gusta porque es como que la Hot Wind puede armarse una build de Vessel. Y es como que contra esos dos seres, ¿no? Además, como dice, la Dawnbreaker es como que un ulti. Porque ahí en Teamfight es casi imposible castear la primera. Porque contra Hot Wind Mars es como que hay mucho lockdown. Sin embargo, la capacidad de tanqueo que tiene Death Prophet con el ulti de Dawnbreaker sumado a su Spirit Siphon es bastante, ¿no? Entonces, sí puedes tener una Death Prophet muy frontlaner acá. Y sacar quizá algún carry de rango que pueda aprovechar todo el espacio que crean en Teamfight de estos dos seres. Ahorita sacan algo para potenciar a eso. Imagínate un Oracle o sacan un Abado. Ese Spirit Siphon va a ser inmortal. La regeneración que va a tener se va a amplificar mucho. ¿Sabes lo que puedes hacer en 15? Picar en Sin Apparition para Balrogs. Ah, sí. Eso sería muy fuerte. Pues piqueas en Sin Apparition en 15 y ya estás fastidiando toda la idea de Strat Infinity. Literal, todo, todo. Porque el chiste ahora mismo del Draft Infinity es que la Death Prophet se mande de cara. Y si en algún momento se va a morir, pum, tienes el save. Que normalmente es lo que tú buscas con una Death Prophet que juegas de offlaner o de medio. Entonces, ya con la Sin Apparition es como, uy, ya me arregló el Draft un poquito, ¿no? Lo único que no me gusta es la Sin Apparition en la línea, ¿no? Creo que si mandas la hombre que el offlane va a destruir esa línea. Pero se entiende la idea, ¿no? Ya fastidias lo que viene a ser la Strat de Infinity. Claro, es como que ya la Death Prophet va a sufrir, va a tener un poco de problemas a la hora de tomar objetivos, ¿no? Es como que va a tener miedo que le caiga una arena y automáticamente el Ice Blast de Lensha. Es un free kill y todo tu Strat literal se va al suelo. Y si no tomas objetivos con otros héroes, que son Death Prophet que tienen cooldowns muy largos de ultis y la Dawn Breaker igual. Son dos héroes que hacen casi nada en el juego. En cambio, el Pars con el Hot Wind son héroes de Noble. Pueden pelear a cada rato. No tienen cooldowns muy altos, solo la arena y el Chop Shooter, ¿no? Pero son menos de un minuto al cooldown de la DP que son casi dos minutos de ulti. Es como que, en fin, Valro tiene las posibilidades de desnubolear, ¿no? Mira que odio el Lancer Operation como héroe, ¿eh? Pero honestamente, mira, si estoy con Quintecamar, yo... Es muy lento. Quintecamar, ¿sabes qué? Sí o sí va a tirar esa arena y va a clavar la lanza. No hay desconfianza ahí en este jugador. Entonces, tranquilamente el Ice Blast sería bastante fuerte por ellos. ¿Qué te parece el Dead and Dying también? Para intentar, bueno, dentro de Infinity. ¿Tienes... Ah, en Infinity. Claro. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? No va a haber mecanismo de cura. Te va a molestar la tumba, ¿no? Pero... Yo creo que la Hood Wing... ¿Cómo es el matchup de Hood Wing contra un Dying? Va a estar Free Fire en march con Hood Wing. Es que es un rango melee y además la Hood Wing tiene mucho daño mágico. Un Dying sufre contra eso. Es muy bueno. Prefiero que el hombre que sea cinco. Creo que cumple la misma función. Sí. El lado propio pueden seguir flexiándolo. También, sí. Igual es raro porque aún no sabemos cuál es el verdadero rol de Dawnbreaker, ¿no? Entonces, creo que todas estas teorías son difíciles. Y imagínate, ¿no? Son difíciles para nosotros, que somos cuatro acá tratando de darle sentido. Imagínate para Balrogs que en este momento no tiene idea de si esto es una muy inteligente idea de papita o tal vez una pésima, ¿no? Bien, aquí hay que innovar en una partida tan importante. El van de Puck me parece muy, muy inteligente. Hay que empezar a cancelar el confort de Roboceta, que también ha sido muy MVP en las últimas partidas de Balrogs. Y hasta ahora tenía casi todos sus héroes, salvo Kunkka, que ha sido baneado por ellos mismos y Puck, ¿no? Este van de Balrogs, vamos a ver. Un carry más va a banear, supongo, para Parker. Y sacar, si no sacan el Ancient, tal vez saquen un confort para Roboceta, ¿no? O su otro, bueno, no sé. Tendría que pique el otro support, creo yo. Sí, el otro support. Bueno, Puck, no. Fueron por Puck, no. Al Puck, no, ya lo vi la última vez siendo jugado por Balrogs. Honestamente, había como que cierto mal posicionamiento porque lo jugaron contra Apu y constantemente estaban buscando al Puckna en peleas. Es como que le perdieron la partida porque le estaban volteando constantemente la backline de Balrogs. Entonces, espero que esta partida no pase lo mismo. Creo que al menos el Puckna como héroe, a ver, en contra de este draft no es como que estás conteniendo algo en específico, pero lo que sí puedes hacerlo es combinar con el héroe de Roboceta después, ¿no? Como, ejemplo, es un espíritu, le vas a dar maná en las teamfights, al menos omites un poquito lo que viene a ser también la teamfight de Infinity, ¿no? Con el tótem, 25% menos de daño mágico en área, en total. No sé, aquí estoy un poquito en duda. No sé si este Spell Damage también inflige en el daño del exorcismo de la E-Profe. Hay un tema que estaba viendo a la Dawnbreaker y... Eso sí, no estoy seguro. Sí, yo no me voy a decir algo. Debería hacerlo, porque Spell Damage no es lo mismo que Magic Damage. Por ejemplo, la tercera del Kotal, no, el tótem no te afecta en nada. Claro, no te consume maná. ¿En serio? Sí, no, no te afecta en nada. Solo la primera, la segunda y el último. Pero la tercera, como no te consume maná, te hace daño. Oye, pero que me doy cuenta, el D&D lo pueden flexear incluso hasta la misma Prophet de 5. Acá Infinity va a revelar ya su Drago. Sí, qué, 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 porque estoy viendo el talento completo de la Dawnbreaker y es mucho daño. Entonces, tranquilamente la pueden mandar de carry. A menos que saquen TIE. A menos. Ahí no revelaría. A menos que saquen Pango y ya no sabemos dónde va cada qué. Pedimos flex y nos dieron demasiado. Sí, literalmente. El punto de hacer bait aquí con tus héroes es que no tienes last pick, ¿no? Tampoco es como que puedes sorprender con un pick estrella, es lo malo. Es verdad. O sea, creo que esta es una estrategia que funciona increíblemente si tienes el last pick. Bueno, eso es lo mejor porque sí. Creo que Berna va a picar su pele, ¿no? Su confort. No me gusta la línea contra TP, la verdad. Pero en el juego sí va a ser muy espeso. Sí, es un gran juego de Phantom Lancer. La verdad, hasta me hubiera gustado el Phantom Lancer para los chicos de Infinity, ¿eh? Pero imagino que por cuestiones de línea no querían sacarlo, ¿no? Sí, es como que tampoco estás viendo nada. Si sacas un pele acá, lo pueden encontrar los de Barrock, ¿no? Es como un poco complicado también. Te la juegas también al jugar el pele sin ver mucho. Me rehúso a creer que el último pick de Infinity es un suporte. Así que Dead Prophet 5, ¿no? ¿O Dawnbreaker 5? ¿Dead Prophet 5 o medio también puede ser? Es que pienso que si fuera Dawnbreaker 5, tendrías dos supports de melee que luego no pueden hacer mucho por el equipo. Entonces, preferiría una Dead Prophet support. ¿Ustedes son Dawnbreaker? ¿Dijiste medio? No, no, no. ¿La Dawnbreaker Off? ¿La Dawnbreaker Off o algo así? O también puede ser la de Proped Off. Aunque... Ajá. Hay muchas opciones. Ya veremos qué hace. ¿Sería tu Phantom Lancer? La Phantom Lancer. Una certeza teníamos. Bueno, en late games el Lancer, ¿cómo lo vas a hechiciar? Solamente tienes el stun del Spirit. O sea, el fan... ¿Estás pegando el manta? Este juego, si es que Balrogs lo juega muy bien, muy limpio su early game y escalan para late game, es como que lo de Infinity van a tener un poco de problemas cuando su timing del pele... Cuando llega el timing del pelea, el Morphe va a tener que lidiar contra muchas cosas. El juego va para el late en Balrogs. Llega Terraske, Comanta y ya. Pero también está el factor de la Dead Prophet, que también es muy bueno. O sea, tú dirás, no, la Dead Prophet no hace nada de las copias, pero si la Dead Prophet crece y te cierra el mapa muy rápido, es como que el fatalazo no puede farnear mucho, ¿no? Esos objetivos de Torres, de Rocha, muy early, al Morphe es como que va a tomar todos tus torres, tu mapa. Ya vemos cómo se desenvuelve el juego. Pero por ahora me gustan los drafts, la verdad. Me gusta lo de Infinity, ver algo nuevo, ¿no? No he visto nunca en la Dawnbreaker, personalmente. Quiero ver cómo funciona el héroe. Definitivamente algo aprenderemos de esta partida. Infinity la tiene bastante más difícil contra Balrogs porque siento que el draft de Balrogs es muy meta, que funciona muy bien, que cumple todos los aspectos, que puede ir a jungla cuando hay que ir a jungla, que puede rotar cuando hay que rotar. Mientras que los timings de Infinity los veo un poco incómodos. No sé si es un Morphling que quiere rushear y tira el Blade, pero ¿para qué? Estás en contra de un Pugna, entonces es medio random. No, el Blade para el Morphling ya murió a Satan, literal. Sí, entonces no me imagino un Morphling peleando muy temprano, que es algo que hacía antes Morphling con este build. Pero tienes este draft que parece que quiere pelear temprano, entonces es raro. Es raro ver cuál es la idea detrás de lo que está pensando Infinity. Supongo que este último Pugna dará alguna luz. Quisiera ver una Dawnbreaker of Flame por parte de Poquita. Yo creo que es of Flame. No me cuadra su cuerpo. Es que como Prada, Dawnbreaker 5 no lo veo. Pero en cambio como Dawnbreaker siendo probado por alguien que ha estado probando cosas en toda la DPC, es como si lo puedo ver. ¿Te imaginas que sea Pipi Dawnbreaker ahora? Sí, lo estoy diciendo. O el héroe de Pipi. Pipi es loco, ¿eh? O el héroe de Prada. Pues dame dos, mamá. Esa Prophet puede ser medio. Bueno, al parecer es... Aún tengo la duda si es que ese Prophet medio... Digo, eso fue... Es el Storm Spirit Carrier Artissi, ¿no? Es el Storm Spirit 4. Yo lo he visto Shinkyu y lo jugó. ¡Shinkyu! Y ahora el equipo de Balrogs, pues, habiendo entendido un poco más de cómo va este draft, creo que pueden sacar algo fuerte en contra de Storm. Pero hay muchísimas cosas. Bueno. Eh, Boyd no la pasa tan bien, pero por ahí podría ser... Monkey. Monkey. Rosetta te va a picar Lina, aunque no me guste la verdad el héroe. Ah, Boyd Spirit. ¿Cómo digo el Boyd Spirit? Ya, pues. Voy en picar un Force. Creo que Boyd Spirit ni siquiera es como que sea bueno contra Storm. Hazle caso a mis espíritus. La niña es como 50-50. Es más que nada porque es bueno contra el Morphling. Luego cuando tienes a Gany, al Morphling lo destruyes. Entonces, me gusta mucho el también. Sí, sí. Yo creo que Balrogs está bastante cómodo con este draft. Lo de Infinity todavía es un question mark. Es Prada finalmente con Dawnbreaker. Prada mejor Dawnbreaker. Así que vamos a ver cómo va eso, ¿no? Pero ya tenemos la idea completa. Voy a decir que a pesar de que me encanta la innovación esta vez, tengo que ir por Balrogs y no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo me voy por el YOLO de... No es YOLO, pero me gusta su Star of Infinity. O sea, lo veo... Algo me gusta lo nuevo, ¿no? Las cosas nuevas siempre me gustan, probar cosas nuevas. Vas con Infinity. Vas con Infinity por eso. ¿Caos? Creo que si eso va a late game va a ser muy difícil el juego del Morphling y Pele va a ganar. Voy con Balrogs yo también. Dos Balrogs con Infinity. Vamos al test de Infinity también. Soy fan de ver cosas nuevas. Dos Balrogs, dos Infinities, amigos y amigas. Y pues nada, tendremos que ver cómo es que desempata esta situación nuestro dúo de narradores. Sin embargo, ha pasado algo extraño. Uno de nuestros narradores ha tenido que pedir un break, un descanso. Y no teníamos dónde encontrar a nadie que pueda narrar. Así que me dijeron que necesitaban a alguien de reserva. Y sucede que yo estoy aquí de reserva. Así que me retiro de mi retiro por solo una serie. Y voy a estar narrando esta partida, mi primera narración en dos, tres meses, no sé cuánto. Y la voy a compartir con mi buen amigo Rod. ¿Cómo estás, Rod? ¿Qué tal, Blum? Muy bien. La verdad que pues muchas ganas de narrar contigo. Creo que no hemos narrado nunca. Nada, de hecho. No recuerdo mal. Así que al final pues va a ser una serie entretenida, ¿no? Los dos drafts que he visto, tanto Balrogs como Infinity, tienen cada uno su estrategia, ¿no? Y creo que va a ser bastante reñido, ¿no? A ver quién gana. Igual es un draft más controlado de Balrogs o la innovación, ¿no? Como decías de Infinity. Bueno, mucha innovación tenemos definitivamente, Rod. Y bueno, me vas a tener que carrear esta narración, ¿eh? Porque yo estoy ahí, un poquito fuera de forma, estoy oxidado, estoy... No, no, yo se ha visto bien, se ha visto bien a todos. Y pues nada, pequeñas cositas que quería quizá compartir contigo, a ver qué opinas. La primera es que siento que Infinity, a pesar de que es un draft un poco extraño, sí debería tener al menos un par de líneas un poco más cómodas que las de Balrogs, ¿no? Digo, Storm Spirit en contra del Void, me parece que es algo que debería ganar Storm y tal vez desde ahí puedes romper mejor las líneas a favor de Infinity, ¿no? Sí, yo creo que Storm, desde que salió las runas de agua, que ya hace bastante, ¿no? Pero es como que es un héroe más sólido en medio, ¿no? Tiene más sustain en ese aspecto y puede spamear más el mana más tranquilamente. Yo creo que ahí gana muchos enteros en el match-up el Storm Spirit. Entonces yo creo que sí que ese Storm Spirit, si hace un snowball, ¿no? Creo que puede tener más ventaja que el propio Void Spirit porque tienes también el propio Earth Spirit para rotar con él, ¿no? Para conseguir las kills. Y un héroe como Death Prophet va a tener mucha presión, ¿no? Que te va a permitir, pues, con esa presión que ejerce en el mapa, tener oportunidades de ejercer plays agresivas, ¿no? Entonces creo que por ahí puede estar un poquito la estrategia de Infinity, ¿no? Desde el early game. Sí, pues nada, me da muchísima curiosidad, sinceramente. Más allá de eso, también ver qué tanto puede hacer el equipo de Balrogs en contra de esta Death Prophet. Sí creo que, no sé si estás de acuerdo con esto, Rod, pero sí creo que el Pugna es probablemente uno de los cinco más fuertes hoy por hoy de la meta. Sí. Y también por ahí creo que puede solucionar Balrogs esta línea difícil, ¿no? En contra de un Earth Spirit, además, que se tiene que estar moviendo y Pugna siendo tan estático, tal vez por ahí Balrogs también puede tener algo de oportunidad de pushear, ¿no? Totalmente, sí. Vamos a ver que traba las líneas, ¿no? Sobre todo. Y si ese Earth Spirit puede rotar, cuidado aquí en la zona del río. F por ese guarde, ¿eh? Bueno, intercambio de runas. Es bastante normalillo, Rod, y creo que por ahora no hay mucha sorpresa. De hecho, me sorprende, sí, que Infinity no haya querido pelear un poquito más runas considerando que tienen la agresividad 100% inscrita en el nombre de su draft, ¿no? Pero bueno, han decidido llevar el Tratado de Paz por ahora. Sí, yo quiero ver también a ver qué tal va el Morphine en la zona de abajo porque al final contra Hoodwink es complicado jugar. Si te lanzan unos tuners de dos árboles, ¿no? Una lanza, te pueden matar fácilmente, ¿no? Si estás en agilidad. Sí. Entonces, quiero ver qué tal se posiciona Parker. También, pues, Prada, ¿no? Con ese downbreaker. Sí. Si consigue zonear. Mira que yo sé que Parker sí juega Morphling, pero no lo ha jugado mucho esta temporada. Entonces, no he visto sus scrims, obviamente. Pero por ahí lo podrían terminar sorprendiendo. Como bien dices, es bien fácil para una Hoodwink terminar sorprendiendo un Morphling, ¿no? Así que ahí los dedos tienen que estar finos el día de hoy. Sí. Sí, tiene que estar atento. Igual a nivel 1 no es el momento, pero cuando tenga ya nivel 3 o así, o por ahí, o nivel 2, incluso puede intentar el equipo de Baldros en esa línea de botón, ¿no? Es lo que podrían intentar. Por ahora bastante puseada por parte del equipo de Infinity. Supongo que buscarán luego el full. Sí, y ya que estamos hablando de botlane, pues también a añadir que Dumbbreaker siento que no es un héroe que tiene estos stats necesarios para hacer un support al principio del juego. Se le gasta hermana muy rápido, sus habilidades son muy costosas, casi como el Mars, pero el problema es que aquí Prada sí tiene que estar spameando habilidades porque Hoodwink justamente sufre en contra de eso. Es un héroe frágil, es un héroe que quiere ir a golpear, pero parece que no va a ser tan sencillo. Ni siquiera le está metiendo, mira, el daño del Celestial Hammer. Está siendo bien difícil esta línea para Prada. Sí, no consigue conectar con la Hoodwink, que tiene más bloqueo. No, tiene la misma bloqueo de movimiento, ¿verdad? Parecía a Surrey Roth que te corte, pero parecía que iban a matar a ese Krillo ahí arriba. Finalmente no sucede y Pugna echa mano de su suerte para esconderse entre los árboles. El Crypt Swarm ahí de Mariano, desesperado, lamentablemente no letal. Por ahora parece que hay más agresividad de Infinity, pero todavía no logran concretar sus ventajas. Entonces, ¿qué es lo que crees que pueden hacer ahora a los chicos de Balrogs para tratar de salir un poquito de este Momentum que está tratando de crear Infinity? Bueno, por ahora, pues, su estrategia es más fuerte en cuanto a la id. No, 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 espera. Creo que ha pasado lo que dijiste, ¿eh? Castilla y matan a Parker. Finalmente le da la vuelta. Quintec en problemas. Se sacan encima la presión. No lo van a matar. Así que tranquilo y podemos seguir escuchando, Rob. Sí, sí, me veo mal. Tiene una salve para curar a su compañero. Cuidado que no se la cancele ahí esa Hoodwink. Y no, te comentaba que por ahora yo creo que Balrogs, con que aguante más o menos las líneas, yo creo que tiene un draft un poco más sólido en lo que es el late game, ¿no? Sí. Si ese VL consigue los ítems, entonces tampoco deberían tener mucha presión, más que nada. Pues eso, no jugar demasiado agresivos en el sentido de que se pasen de tuerca, ¿no? Que estén tranquilos y... A las hit a las hit, ¿no? Lo que cuenten los las hit y ya está. No tienen que buscar nada más, yo creo. Pues están en esa búsqueda, claramente. Igual creo que no está saliendo tan bien como esperaba para el Storm Spirit, que está ahí medio empatado en las hits con el Void Spirit. No digo que es la regla que Storm Spirit debe estompear a Roboceta, pero sí es verdad que tiene un poco más de probabilidades de sacar la línea en los primeros minutos, como lo decía hace rato. Tampoco veo que esté tan desgastado Roboceta, de hecho le quedan dos tangos. Entonces, esto me habla de la poca agresividad que ha soltado a Pipi en medio. Y eso me llama un poco la atención, ¿eh? Creo que Pipi no suele ser un jugador que te permite tener tanta regen para minuto 4. Vamos a ver, vamos a ver qué tal la línea, porque yo veo que no se están siendo demasiado agresivos, ¿no? Ninguno de los dos. Están siendo bastante conservadores, ambos jugadores. Igual cuando llega una rotación, ¿no? De algún support, sobre todo Earth Speed por ahí, pues puede cambiar la cosa. Sí. Pero por ahora bastante conservadores ambos jugadores y hay una pausa, no sé qué ha pasado con Verna. Una pausa, siña, mi querido Roboceta. Hace rato tuvimos problemas de coordinador, así que puede que vayan por ahí los tiros también, ¿no? Sí, justo cuando vas a empezar, ¿eh? Ha sido en punto, no ha fallado. Bueno, ya reconectó Bernita, así que vamos a ver qué tal les va. Estabas hablando hace un ratito de algo que me parece muy interesante, que es cómo los supports pueden romper líneas y esto, bueno, obviamente dependiente de niveles, pero creo que Earth Speed tiene esta particularidad que rompe las líneas mucho más fácil que, bueno, Hood Wing, entonces también creo que por ahí Infinity también podría estarse preparando, ¿no? Sí, yo creo que si tienes un Earth Speed debes usarlo agresivamente, ¿no? En las rotaciones. La primera noche es clave para que se funcione a ese snowball. Si no, pues pierde bastante potencial. Entonces vamos a ver, ¿no? Si cuando se haga de noche yo creo que empieza a rotar un poquito antes. Por ahora, bueno, Mariano no está mal en la zona de todo. Sí. Es verdad que el last game no va demasiado bien, pero bueno, tampoco le están metiendo demasiada presión y Earth Speed igual sí que puede empezar a rotar, ¿no? Vamos a ver. Está empezando a relucir pues esa línea de Pugna, ¿no? Pero mientras tanto, ojo con Sekska, se ponen agresivos y tiene que vaciar justamente dejando a Quinteca muy malherido. Ahí estaba la respuesta de Hood Wing, bien jugado. Aún nadie muere aparentemente, pero Parker no tiene mucho maná para continuar. Ese es otro de los grandes problemas del Morphling en esta meta, que el maná no siempre es favorable. Ahora que la Trialship... Es que no tiene, no tiene maná, sí, sí. Ahora le dan un poquito otra curación. Con la varita se cura 50 de maná, pero es verdad que está... No puedes jugar agresivo si no tienes maná, ¿no? Sí. Es que es así. Hablaba de Mariano y parece que en la línea de todo puede haber agresividad. Pamplona buscaba el ángulo, no lo termina encontrando y Verna seguirá farmeando de una manera increíblemente cómoda. Y me preocupa que hasta ahora no lo hayan frenado. Storm Spirit ya empieza a abandonar línea de medios, empieza a dedicar un poco más a los pequeños stacks. Y es ahora cuando vamos a ver si Pipi realmente puede marcar una diferencia, ¿no? Es el momento, es el momento de Infinity. Aunque tiene nivel 6 aún, es Storm Spirit. Debería conseguirlo primero, pero cuando lo tenga... Yo sí que espero cosas agresivas, ¿no? Por parte del equipo de Infinity. Sí. También es verdad que Mariano con esta después se ha quedado un poquito atrás del nivel. A ver si contra antes consigue el nivel 6, ¿no? Si le deja un poco también de nivel su compañero. Vamos a ver aquí la iniciación. Sobre ese Pugna. Y Pugna podría terminar cayendo. Sexy Joggy intenta el vacío, pero lamentablemente no en el tiempo. Mariano se lleva finalmente la primera y la persecución viene de mano de Verna. Un par de golpecitos más debería ser suficiente, pero mire este Spirit Siphong. La habilidad más asquerosa de este maldito juego. Y ahora buscar a Verna una vez más. Pamplona tiene la patada. No, lamentablemente no la tiene. No encuentra el ángulo. La patada si no. No es que está encima de una piedra y suficiente para que Mariano sea a cargo del resto. Easy kill, easy life para un Infinity que marca un doblete en top. Qué buena jugada de Mariano. La verdad, se dio la vuelta en el momento exacto para hacer el chase a ese PL. Además acertó con el Siphong en la ilusión, o sea, en el PL verdadero. Y de momento, pues, ahora sí, justo lo que hablábamos. El espacio suficiente. Cuidado en medio también. ¡Oh, sí! Pippi se pone muy agresivo. Tiene cerca el Arte Spirit, pero el Remnant muy inteligente de Rosetta. Yo creo que aquí un par paniqueaban. Y lo dejaban encima del Storm, pero acá Rosetta sabía que Lerd iba a ser su problema en 4-wap. Así que, buena jugada de parte del midlaner de Balrog. Se mantiene todavía tranquilo. El único que hasta ahora pisaba el palito finalmente es el Carriberna, ¿no? ¡Oh! Sí. ¿Quieren buscarlo? No creo. Roboceta se pone muy agresivo, pero ahora tiene el Rolling Baller encima. Acaba de conectar. Roboceta sabe que puede escapar y un poquito de jarras nada más. Si no hay una rotación de Hoodwing todavía, la verdad es que es difícil que pueda buscar a Pippi. Sí, totalmente. Necesitan ahí conectar, ¿no? Con esa Hoodwing. De momento no se mueve de la zona de medio. O sea, de bottom. Sí, sí, sí. Acaban de clavar ahí al pobre Morphling con este terminando de la vuelta y ahora es Quintecca quien esté en problemas. Da la vuelta el mismo. Con la varita tiene algo de regeneración que le permite intercambiar golpes. No va a morir nadie. Simplemente ahí un mal rato para Parker que hace rato están que lo buscan en ese momento en el que se equivoque con el Atribute Shift. Sí, también quiere ver cuál es la build que va a hacer Parker porque ahora mismo la Terrier Blade ya no es tan buena, evidentemente, ¿no? En el Morphling. Y a ver qué es lo que busca, ¿no? Sí, un BKB temprano para poder pelear. Sí, puede ser algo tipo la manta y luego un BKB o algo así para el mana, ¿no? Que no le quiten el mana. Y entrar en pelea rápido, ¿no? Podría ser la build que intenta Parker para el mid game, ¿no? Que sea determinante. Sí. No tanto en clavar late, diría yo, ¿no? Igual. Sí, igual Morphling sabe que esto no va para late, ¿no? Es un build que tiene que estar 100% enfocado en pelear en este momento porque si no se le van a terminar yendo los tiros. Me gustó cómo Pamplona está zoneando al Pugna. Creo que es la única manera de jugar en contra de Pugna sin un héroe de melee. Bueno, por ahora esto está garantizando que Mariano siga en un buen momento en línea. Pero ya lo mencionaba hace rato, no tiene last hits, entonces tampoco puede proponer gran cosa. Que vayan a encontrar uno, por cierto, al Phantom Last, el intento de TP, pero no lo termina consiguiendo. Sigan al resto de compañeros, vamos a ver si va a hacer a tiempo. Sexy Yogi, mucho daño del área. El Nether Ward muy molesto y nadie lo puede golpear. ¡Pamplona! Termina cayendo en las manos de Bernita que necesitaba sí o sí ese dinero, Rod. No sé qué pasa ahí, porque fue una rotación que también estaba el Strong Speed de Pippe, pero no llegó a entrar en acción, no quiso. Creo que igual se precipitó un poquito ahí el support 4 del equipo de Infinity. Pero es que lo que tienen que buscar es eso, cuando tienes la DFLF con nivel 6, hay que usarlo y presionar la torre de top. La sirve en rival, si no le sacas el partido que deberías. Y vuelve otra vez a la carga Pamplona a la zona de top, a ver si esta vez es la correcta. Se quería lanzar ahí Pippe, tenía unas intenciones medio peligrosas, pero felizmente termina revelando la posición de varios seres de Balrogs y con eso tiene que echarle sí o sí paños fríos a su coche. Ahora cuidado con el Morsely, una vez más lo clavaron, pero esta vez viene con venganza. City se le zaba de cara para encontrarse con Quinteka, no tiene camino de salida y el último golpe se lo termina clavando Parker Easy Kill. Ahora Prada en la parte central. Ojo que no quiere arriesgarse tampoco. Mientras que en top lane mantenían un poco de presión a los chicos de Infinity, matar a Sexy Yogi sí parece tarea difícil. Por fin se encargan del Nader Guard. Ojo que está llegando Boy Spirit, quiere la venganza. Mariano intenta el escape. Me parece que no lo va a conseguir tan fácilmente. El Rolling Bolter no termina conectando encima de nadie y esto puede ser la buena para Roboceta. Silenciado, sin embargo, y con eso suficiente. Roboceta no da más y escapará Mariano, aunque muy bajo de HP y con el exorcismo a mitad de camino. Es ridículo lo del Pugna, que no tiene ni botas y va más rápido que todos. Qué asco. Se consigue escapar de la desprofe incluso con el exorcismo. No entiendo, no entiendo el bota ahora mismo. Por lo menos la torre la han dejado bastante bajita, que también son los puentes del exorcismo ahora mismo, que destroza las estructuras muy fácilmente. Y a ver si Infinity consigue tirar esa tier 1, que sería algo importante ya que ha gastado el exorcismo. De momento no lo han conseguido, pero ahí tienes impresión donde creo que Mariano un poquito más. Ay, Roboceta. Ay, 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 Roboceta. Lo terminan encontrando fácilmente los chicos de Infinity. Pero mientras esto sucedía, Sexy Yogi en la parte superior lo intenta en contra de Mariano. No me lo digas. No me digas que el support puede. Mariano quiere darse la vuelta. Se siente humillado por el Pugna. Poquito enjarrados, pero no le puede hacer absolutamente nada. Y Sexy Yogi se va con las suyas sin siquiera sudar la gota gorda. Y fíjate, le saca un nivel y dos mil de oro de diferencia en Brometo. Y no puedes hacer nada. Como tú dices. Sí, qué tremendo. Bueno, creo que Pugna definitivamente va a ser un poquito tocado en los siguientes parches. Pero por ahora está bien explotarlo. Ahora, destinar recursos de Infinity para tratar de seguir estompeando top. Tratar de frenar al Pugna. No es tan buena idea, ¿no? Porque Phantom Lancer ya se fue a otro lado. Entonces llevarte esta torre, la verdad, no debería tomarte mucho tiempo. Pero ahí van. Lo van a intentar. Sexy Yogi. Cuidado que parece que puede tanquear sin ningún problema, aunque ya lo veo algo rajadito, ¿eh? Cuidado con Sexy Yogi que está avanzando un poco más de la cuenta. Pero Link Mulder quiere escapar, nada más Pamplona. Te viene encontrando en la arena. No es tan bueno. Quintecas simplemente agarra un support y si bien es cierto lo revientan nada que celebrar por parte de los Balrogs. De todas formas ha sido inteligente el movimiento porque han conseguido atirar la torre, ¿no? Y forzar muchas rotaciones del equipo de Infinity. Cuidado abajo porque de ahí difusa lo hizo de Berna. Oh, van a buscarlo. Berna está en aprieto y lo terminan encontrando. Uy, no es el mejor Starbreaker, Pranita. Se le escapa finalmente Berna y con ello sobrevive el hardcar y la escuadra de Balrogs. Igual, como bien lo decías, Rod, frenan segundos el push, pero igual termina cayendo a las manos de Mariano que por cierto se acaba de comprometer más de la cuenta y la torre va para el equipo de Infinity pero el kill para Balrogs. Sí, no sé. Mariano, la torre de top ya había caído hace rato y no sé por qué volví a esa zona pero lo que me refería es que metieron mucha presión en la zona de top por cerrar muchos TP y consiguieron que en la zona de botón pues muy bien Parker consiguió también la presión sobre la estructura se la llevó y también casi consiguen la kill sobre el pleno. Es como que colapsaron en dos zonas del mapa tanto en top como en botón. Cuidado a Berna. ¿Pueden matar a Berna? Parece que sí lo pueden burkear, lo terminan agarrando. Electric Vortex falta un poco más de daño y creo que igual lo matan muy fácilmente. Esperaba que costara un poco más un doppelganger o algo antes de la muerte pero no le dio tiempo siquiera de eso. Viene Balrogs para pushar medio Rod y a ver si aquí logran al menos torcer un poco el brazo de Infinity que le está pasando increíble. ¡Que teca! ¡Pero acaban de matar a tu amigo ahí! ¿Qué estás haciendo ahí? Y van a matar también a la pobre Dawnbreaker pero bajo precio para la alta ganancia de Infinity. Sí, matas a los planes, matas al carry o en un support. Bueno, pero ahora Infinity pues igual lo que preveíamos un poquito más ¿no? Jugando más agresivo en el early game tienen pues Storm Speed no sé el Red Spirit también pues más chances de llevarse este early game y a ver Balrogs si se consigue recomponer ¿no? Poco a poco. Es importante las estructuras hasta la de medio sobre todo es la siguiente que va a intentar tomar yo creo que el equipo de Infinity a ver si consigue Balrogs defenderla en los próximos minutos porque a partir de ella si pierde las tres tier 1 el mapa se va a quedar más reducido para ese PL de Verna a Verna ¿no? Eso puede ser un problema. Bueno, mientras tanto creo que va a seguir siendo un juego dominado por el equipo de Infinity me llama mucho el ojo aquí Verna tratando de farmear en esta zona que también ha sido controlada por Infinity pero no se le puede culpar tampoco al Phantom Lancer creo que ya te has quedado totalmente sin líneas entonces lo único que te queda es recurrir a tu jungla no veo esa labor de los supports de tratar de guardiar y mientras que Infinity tenga ese war que ya nos mostraba Da Vinci pues obviamente no va a ser territorio de Phantom Lancer en la parte de Bot Parker intentaba en contra de King Teca va a necesitar un poco más de apoyo ahí está Baton Breaker que está a punto de llegar como hicieron pero termina cargando demasiado tarde termina conectando el Shared Sweater pero es nada más encima de un support que se va a terminar escapando con el Bowler y ahora también Parker se encargará de Sexka o no lo persigue no lo encuentra que buen Bullock y ahora Roboceta se encarga del resto uy la jugadinha de Sexka recordándonos que es uno de los mejores si no la mejor Hoodwing de la región tremendo tremendo yo pensaba que Morphine no iba a morir en esa teamfer porque empezó todo con una lanza un poco random así no de King Teca para intentar molestar a ese Morphine y al final pues acabó la jugada en que consiguió la kill y salió favorable para Valbro y el sortismo gastado por parte de Mariano que no va a tener nada o sea ningún objetivo claro es verdad creo que Mariano no está teniendo los mejores exorcismos más allá del pulso en la parte superior y yo creo que también es una cuestión de niveles van a encontrar a Prada por cierto en la parte central un kill de rutina para el equipo de Valrocks pero mientras tanto se está cocinando algo sobre el Phantom Laser tú que dices Rod lo matan o no lo matan yo creo que si vamos a tú crees que si y vamos a verlo entraba Rolly Mulder inmediatamente pero está tanqueando lo Phantom Lancer está silenciado no se puede ir y Sexka no le logra cargar el Bullock se escapa entonces Infinity y correcto si lo mataron ahora el Pugna pues vamos a ver si lo paga también creo que no pues si si esa runa arcana no tuve F en pipi grave error fue la runa arcana porque las dos veces la tenía disponible tanto en botón y medio y solo con el Storm está tan roto que con la build que tiene es que los 3 puntos la luz man en la calle es tremenda y la runa arcana parece que no esa micro jugada que acaban de hacer de Dawnbreaker que llega con TPL rellena la botella pocos segundos antes de la runa de minuto 16 creo que va a ser muy fuerte porque ahora Storm Spirit ha gastado todo su mana pero no le importa porque le va a regenerar absolutamente todo si si ya está full prácticamente otra vez con la clarity y la regeneración y está preparado otra vez para cazar a ver con la visión que tiene el equipo de Balrogs en ese triángulo si consiguen si consiguen algún objetivo también tiene muy bien protegido con visión el equipo de Balrogs en esa zona entonces se debe de guardear tenía esta idea del smoke creo que no han guardeado lo suficiente como para sacarle el provecho por el río tal vez hacer un envolvente hubiera funcionado mejor pero bueno encuentra el Storm Spirit ahí está Batonbreaker que está llegando rápidamente termina conectando muy bien encima de Quinteka pero faltaba un poco más de control para sacarlo de encima sin embargo está demasiado maltratado lo terminan encontrando el daño de Mariano es suficiente Sexy Yogi trata de mantener la regeneración pero no termina consiguiendo nadie golpea el nether guardo con eso Roboceta tiene que escapar justamente por ello el Rolling Volter no termina conectando pero claro que sí el Grip Swarm Sexta intenta el escape pero Prada lo tiene totalmente marcado y es que no hay camino de salida por más que sea Hoodwing vamos a ver si lo termina consiguiendo entre las sombras puede ser Rolling Volter no conecta Uy Pamplona demasiado adelante Sexy Yogi asusta al resto del escuadra en Infinity con ello le ponen freno y finalmente se salvará una vez más Hoodwing recordemos que está saliendo bastante caro estas peleas matas al Storm pero muere tu mid muere tu off no es del todo un buen juego de Balrog Sí y Parker metiendo presión otra vez en la zona de medio me gusta como está jugando con el Morphling creo que es clave la presión estructural porque la acaban de cazar y le dio tiempo a morfear en fuerza así que no tendría muchos problemas No sé si lo maten yo creo que ya reconocen que Morphling se va igual lo han dejado a la mitad de HP con la fuerza prácticamente máxima pero no tiene nada que temer aún y sigue dejando esta gran incógnita de si realmente Balrogs va a llegar a su late game o tal vez el equipo de Infinity se pueda montar encima ahora mismo ¿no? Sí yo esperaba igual un poquito más de agresividad sobre todo en las torres como te comentaba la de medio que lo habían tirado un poco antes pero bueno Parker lo había intentado ahora y no te centras tanto en las kills porque si tiras esa torre de medio y luego las kills van a ser más fáciles entonces estás tratando con muchos recursos para conseguir las kills que igual luego si vas a tirar la torre más adelante ya han sido más fáciles entonces bueno vamos a ver si ahora parece que van a tirar la torre de medio por fin minuto 17 ya es hora con su draft ¿no? que tienen y Balrogs pues va a intentar ir a la zona de bottom aquí puede ser una oportunidad para Infinity para buscar un rossan incluso con exorcismo no lo había tan descabellado ese push como bien lo decías creo que es muy importante para Balrogs pero también siento que está llegando muy tarde no quieres pushear la torre del carry a minuto 18 porque dejas toda la zona de top disponible ¿no? y creo que Infinity está pensando en hacer este rossan es literalmente gratuito Balrogs no va a llegar a tiempo por más que traten tepeando la opos ahí está Valora para descautearlos entonces no me no sé no me parece un buen trade me parece que Infinity sí lo lee muy bien pero Balrogs tal vez estás dejando demasiado espacio para que Infinity haga lo que quiera de mi ¿no? sí sí igual también porque se han visto un poco sobrepasados y no pueden es como que no quieren tampoco que el peli pelee aún y arriesgar mucho ¿no? porque si peleas con el peli y muere pues es como que la partida ya se acaba prácticamente hay que seguir farmeando y no han querido arriesgar han ido por lo seguro a la torre de bot aunque no había defensa creo que Infinity saca bastante más partido de todo esto y cuidado Mariano porque lo tiene ahí la mira vamos a ver quién va con quién Mariano se pone agresivo salta sin embargo Vipi termina encontrado en el backline a ver si puede matar a tiempo a Sexta también porque se acaba de encargar del pugna demasiado moneto Kinteka no puede aguantarlo el nether war no sirve para absolutamente nada Roboceta se salvará pero sigue siendo otra mala pelea más para Balrogs y viene el push ¡uy no! el rolling bueno acaba de conectar encima de Roboceta el Sainz también es bueno lo van a terminar encontrando Sexta intenta hacer la jugada maravilla vamos a ver si termina si no es suficiente porque Vipi está muy bien de maná termina encontrando a Roboceta pero este solta con el último Astral Step y nadie más tiene stuns ojo con eso que podría salir cara en late game también pero por ahora va a ser la alegría de Roboceta y alguito de push de parte de la escuadra y en fin y fíjate la build del Morphine de Parker que te comentaba ha ido al final por una Malston va a ir por el Millionaire así que una build pues situacional para pegar contra este PL que me parece interesante a tener en cuenta para yo creo que quiere ya contra antes terminar la partida el equipo de Infinity no no para cuidado vaya vaya que acaba de encontrar Quinteka es el support Prada termina tanqueándolo todo a pesar de que Pamplona no lo consigue y es cierto que Quinteka va a tener que caer en manos de Mariano el siguiente sexy joggy otro kill bastante sencillo trae M1 de valor está diciendo el equipo de Infinity Roboceta sin embargo ya vació aunque creo que quieren pelear esto quieren pelear Roboceta se puede dar cuenta que mejor no y felizmente Berna le sigue el call van a abandonar nada más las intenciones de matar a SG.parker.jimena corazón mal porque ahí yo creo que Infinity se da la vuelta y con el Aeix incluso tiene cierta ventaja así que 6k para el equipo de Infinity el Aeix que aún sigue en manos de ese Morphlym por ahora la partida Blue pinta bastante bien para Infinity no veo el punto donde Balrogs pueda darle la vuelta por ahora y ha llegado otra regen además para el Storm entonces carta libre para este Smoke a ver a quien puede encontrar Infinity mientras tanto Parker intenta jalar a la gente hacia la parte superior pero Phantom Lacer se acaba de revelar también Roboceta lo encuentran con Electric Vortex Pamplona termina silenciándolo a tiempo junto con Mariano es un kill más para el equipo de Infinity que aún no encuentran ningún tipo de resistencia de parte de Balrog y son ya 7000 de Network a su favor Quinteka felizmente se la ve venir también queda para atrás mientras que el push viene de las manos de Park si es como que la dupla de Pipi más el Earth Speed de Pamplona están arrasándolo en lo que es el Midian con esos movimientos tan agresivos y también lo esperamos un poco esa agresividad en estos dos héroes y mientras tanto Parker se está dedicando a tirar las estructuras cuidado porque tú quieres que Sekska está muerto ahí viene el Rolling Boulder y puede conectar vamos a ver pero esta pausa está muy peligroso a ver Sekska igual creo que si se termina salvando básicamente porque no quieres romper tu smoke con un support me parece que aquí Infinity va a dejar simplemente que Sekska revele al Earth y tal vez ir al triángulo pueda ser una buena idea no sé si tienen un ward ahí a ver si me lo pueden mostrar no tienen ni un solo ward los chicos de Infinity podría ser un smoke interesante para colocar un ward a ver a ver si si tienen alguno disponible porque veo que hay un montón de wards tanto en top y en medio entonces no creo que esté ni siquiera comprable todavía o si no todavía no lo sé yo creo que igual van a por la kill sinceramente incluso con el storm y van a por la torre de medio porque no sé si viste un ping está bajita puede ser otra otra torre importante a tirar es verdad que el triángulo conquistarlo sería muy bueno pero tirar la tier 2 de medio y luego el triángulo también puede ser una opción viable y ya el mapa es totalmente controlado por tu parte por parte de Infinity no sé ahí va el rato donde se va a meter sinceramente porque deberían ir a la jungla igual a la jungla de Radian donde han tirado la safe pero no es el único sitio que podrían que tienen un ward ahí jugar un poquito el PL más seguro diría yo ese sería el sitio pero el resto de Valrocks no sé dónde se van a meter van a tener que estar en base yo creo que igual mi sugerencia iba más por el lado de ok la jugada previsible tal vez es que se pongan a pushar a buscar pelea pero la jugada sorpresa creo que podría ser primero darse un poco de visión y luego recién empezar a jalar la marca medio de todas maneras Valrocks creo que ya no va a caer más en artimañas ya los veo full amarrándose entre ellos abrazando torres también entonces Infinity si es que quiere pelear si bien es cierto tiene ventaja numérica no tienen el high ground y eso es algo muy muy peligroso cuando estás en contra un Mars totalmente lo que pasa es que también tienes dos minutos en la Aegis y tienes el exorcismo no sé si si consiguen una kill aquí igual es que el high ground es complicado pero teniendo ese Aegis y ese exorcismo con BKB también trae después el AX es muy alentador no me lo interprete pero siento que está muy largo Spark si vamos a ver que es lo que plantea Infinity tengo curiosidad si es más controlar lo que es el mapa el triángulo que puede ser una opción muy buena o forzar un poquito más la máquina pero yo creo que se ven cómodos lo que quieran hacer la verdad creo que está bien difícil para Valrocks tomar una decisión ahora mismo es que ahora mismo el equipo de Valrocks creo que están en una disyuntiva porque tienen que pelear porque su Ley Game lo requiere porque si no no va a llegar el Phantom Lancer a sus ítems pero a la vez no pueden pelear porque están en contra del Aegis entonces no sé cuál es la play aquí ¿a ti se te ocurre algo que pueda hacer Valrocks? ganar tiempo yo creo intentar la Hood Wing cortar con la línea Mars también con la Daga que el peleo vaya farmeando poco a poco pero lo que es pelear es algo que se hace en un high ground tuyo con ventaja y de visión que puedas iniciar bien pero lo veo como muy complicado sinceramente tienes el Earth Speed que puede intentar salvar a alguien con la patada tienes a la Death Profe que es muy tanque con el Bekabell Morting con doble vida incluso también tienes el Solar Guardian de esa Downbreaker para salvar es verdad que ahora está en cooldown pero es otra son como muchas herramientas de defensivas y Valrocks ahí no le veo capaz de pelear ahora si se termina equivocando Infinity digamos que logras empalar al Storm Spirit lo borras a tiempo si me parece que Valrocks tiene oportunidades de sacar alguna sí contra el Storm pero tampoco tienen Vessel por ejemplo que lo comentabais en el draft de verdad contra fíjate los seres que tiene Infinity ese Death Profe Downbreaker Morphin no sé creo que les va a faltar ahí cierto daño que matas al Storm incluso luego a ver como como matas al resto porque el PL tiene 1500 de beta tampoco es demasiado resistente por ahora sí pues nada amigos hay una pausa que se está alargando un poquito más de la cuenta creo que hasta Mariano está algo perdido igual según lo que vemos Quintega no está sentado en su silla así que supongo que se fue al baño y a ver si si también ahí nuestra gestión puede realmente determinar narración de la pausa porque sí se está tomando su buen tiempito sí vamos a ver qué es lo que está pegando bueno Rod hasta ahora qué tal qué tal la dupla y sientes algo que están haciendo yo creo que sí yo creo que aquí sale algo bueno algo positivo crees que con tiempo podemos llegar a algo con tiempo sí lo único la distancia la distancia es complicada bueno lo importante aquí es que la gente se lo esté pasando bien así que espero que todas las personas que nos están acompañando en el stream estén contentos estén tranquilos y pues nada también recordarles que el plato fuerte que han venido todos aquí a consumir pues se viene en un par de horitas que es el juego de Viscos en contra de Thunder ¿tú tienes alguna expectativa para ese juego Rod? pues es que Thunder es bastante fuerte que van a querer ganar evidentemente entonces no voy a decir nada no voy a agafar a nadie no quieres dar una predicción ahí tienes no luego puede ser malo puede ser bastante puedo recibir bastantes bastantes quejas yo también creo que ese tipo de juegos es muy difícil hacer predicciones pues porque son dos equipos que están en un muy alto nivel ¿no? yo creo que emocionalmente Viscos viene un poquito más tocado porque están con una derrota encima que Thunder no tiene Thunder está sí o sí en la Major entonces creo que juegan más sueltos así es verdad que desde el historial están muy empatados ¿no? tanto Viscos como Thunder X No Pink han tenido ahí sus encontrones y han tenido tanto derrotas como victorias entonces vamos a ver pues si termina siendo como la temporada pasada que Thunder lo sacó adelante ¿no? sí vamos a ver vamos a ver yo creo que puede pasar puede pasar cualquier cosa evidentemente es que están tan son tan buenos los dos a ver a mí me gustaría verlos en el Major los dos sinceramente sí pero que sean los dos más potentes ¿no? a ver Jokoli también está por ahí pero evidentemente yo creo que Viscos y Thunder deberían sí a ver parece que tenemos un pequeño inconveniente con los chicos de Balrogs entonces vamos a esperar a que a que regresen me estaban pidiendo un poco de paciencia que me sienta en mi silla me dijeron entonces entiendo que voy a entrar en cámara o no vamos a ver me están trolleando creo acá sí veo que se están entiendo de mí van a darle el play ya no te preocupes pues nada me pregunta cuánto queda mira justo ya están ¿ya estamos? sí eso dicen eso dicen por favor así que ahí está vamos a ver bueno ojo salto largo de parte de Pipi terminan encontrándose rápidamente con el kill encima de 6k y lo que decíamos parece que sí están dispuestos a revelar su smoke encima del support por el bien de llevarse el triángulo ¿no? sí van a conquistar ese triángulo y ahora han visto que ya no hay nada en el triángulo está vacío lamentablemente para ellos pero van a ir por la tier 2 ¿no? y a ver aquí es la duda ¿no? si si tendrán algo más a ver yo creo que no que tal y como están incómodos igual pues prefieren seguir controlando el mapa y la televisión que tienen también en la jungla rival ya está Pamplona buscando objetivos ¿no? ese Mars sí y ahora vienen entonces con esta idea los chicos de Infinity de tratar de quizá estompear un poco más el mapa dejar a Balrog sin espacio de crecer Quinteka sí es verdad que se acaban de encontrar con Pamplona pero ¿quién le ganó a quién? ¿cómo fallas esa lanza? Quinteka ha estado finísimo toda la temporada y el día de hoy no logra conectar la lanza encima de Pamplona le cae su tip obviamente pues porque lo acaban de outlayer cómo le diríamos sí buena cazadita ¿no? de Pamplona con este docepeed me está gustando mucho cuando está jugando junto con el Storm es que es una pareja una dupla que están haciendo toda la partida y está funcionando a la perfección la movilidad que tienen y ahora pues el triángulo la vuelta a conquistar al equipo de Balrog un poquito de espacio que han ganado el AI es que queda 40 segundos no le van a sacar el provecho que igual podrían haber sacado un poquito más pero bueno 40 segundos vamos a ver porque viene Smoke quieren ir a por todas aquí si viene Parker Viene Parker muy enojado, ¿eh? No sé si puede él en contra del Phantom Lancer, pero lo puede dejar golpeado, eso sí. Va a farmear sus stacks, bueno, sus ancianos, vamos a decir. Y aquí es donde tiene que venir el control de mapa, ¿no? Aquí ya no puede salir nadie de la base de Balcoms. A ver si lo ejecutan bien. Tienen muy buena visión, como habíamos dicho, en la zona de top. Ahí está la visión. Creo que deben pelear ahí. Uy, Pipi, se acaban de encontrar con Pugna. Tendría que matarlo rápido con la ayuda de Pamplona, me parece que lo van a conseguir. Busca un objetivo más el equipo de Infinity. Es que Inteka lo encuentra una vez más Pipi. Ahí estaba, entonces Dawnbreaker que llega un poquito tarde, pero llega. Roboceta simplemente escapa, mientras que la escuadra de Infinity probablemente puede subir este high ground sin ningún inconveniente. Sí, esa visión tiene que protegerla, no pueden dejar que de guardia estar emocionada al equipo de Balcoms. Pipi ha estado muy rápido, no esperan ni un segundo, sabiendo que su equipo ha estado un poco lejos, pero han llevado a tiempo. Y a partir de aquí es lo que te comentábamos, el control de mapa que tiene que ejercer Infinity para que la ventaja siga aumentando. Ya son 11k, poco a poco va a seguir aumentando. Es verdad que el PL, pues, tampoco quiere ser ultralade contra él, ¿no? Porque al final se va a armar, pero si todo tu equipo farmea mucho, un Storm tampoco es malo contra PL, ¿no? Una Death Prophet tampoco es tan mala, o sea, tienes al final, si van bien farmeados, pues, herramientas, ¿no? Y ahora mismo el equipo de Infinity, pues, parece que no hay forma de pararles, ¿no? Y preocupan mucho porque Phantom Lancer, si bien es cierto, está muy bien farmeado, no está todavía en ese momento en el cual puedes carrear a todo el equipo, ¿no? No te puedes poner ese peso en los hombros con un Phantom Lancer que aún está de camino a la terrasca, ¿no? Así que, pues, es muy buen timing para que Infinity simplemente intente forzar las peleas un poco más, ahora mismo que queda tan poco tiempo para el siguiente Roshan, ¿no? Que me parece que si lo asegurase Infinity, ya sería GG para Balrogs, no pueden pelear ahora, no van a pelear contra la Inmortalidad Sí, y luego fíjate que Parker va a tener ese Mjolnir y va a tener el BKB, ¿no? Va a ser como la build anti-PL, ¿no? Vamos a decir Entonces, si le sumas una Aegis, creo que va a ser bastante sencillo para el equipo de Infinity, si consiguen ese Aegis y ese BKB en el Morphine Antes de que el PL tenga pues el Sky, por ejemplo, lo que sería un item ya, que ahí sí con Sky y Heard, entonces es más potente, ¿no? Bueno, viene a pushar entonces la escuadra de Balrogs en la parte superior para llevarse la segunda Tier 1 de este juego Aún no han roto siquiera la Tier 1 de medio, la de top, pero si bien es cierto, te abre un poco la entrada del triángulo Te quita un punto de TP para el Roshan Creo nuevamente que no es el mejor timing porque ahora le permites al equipo de Infinity apoderarse de todo el resto del mapa Ya te están guardeando, te están desguardeando, te están buscando Y Phantom Lancer va a tener que quedarse en top lane hasta que lo busquen, supongo Sí, además, la ventaja que tiene el equipo de Infinity es que tiene más movilidad, entonces siempre el control del mapa, ¿no? Y el movimiento por el mapa va a ser mejor, el subió más eficiente Con el Storm Spirit con el Earth Spirit En ese aspecto creo que siempre van a ganar la batalla, ¿no? Sí De control Pequeño errorcito de Prada ahí también, termina clavando el Ward y el Sentry, pero con el Ward después de haber visto que tenían visión Así que ya sabe Balrogs, pues, donde tiene la visión el equipo de Infinity Y de todas maneras van a buscar el kill encima de Sekska Se esconde bien entre las sombras, ¿eh? El bushback también es bastante bueno y trata de esquivar a Pamplona, pero no termina consiguiendo Finalmente, no me lo robes, Mariano, ¿eh? No me lo robes, que me pertenece, le dice Pamplona Me decida kill porque la ha buscado él solo, la verdad Con mucha fe porque no tiene visión desde que ha empezado lanzando dos Rolling Boulders muy agresivos Y al final han conseguido encontrar a esa Hoodwink Y ahora, pues, a ver qué plantea Balrogs, ¿no? Porque de Balrogs no he visto nada hasta ahora, ¿no? Es como estaba esperando, pero... Sí, Balrogs no ha jugado hasta ahora, ¿eh? Tienes el Hearth Tienes también el Aghanin en Roboceta Igual es un momento que se puede plantear, ¿no? Es decir, hacemos algo aquí y a ver qué pasa Porque si no... Sí, pero es que este strat rot de... Bueno, me voy a agarrar de mi pele Voy a tratar de esperar a que le caigan y voy a pelear entre todos Funciona para que Phantom Lancer crezca en Network Está creciendo lento, pero crece Pero mira cómo se estanca Rosetta Estaba tan bien en Network y ahora está en 10k Entonces, no sé si es la mejor squad Tampoco estar ahí peleando alrededor del PL Cuidado, Mar termina cayendo justamente a las manos de Pipi Pamplona llega nada más para quedarse con uno más en el bolsillo Pero esto una vez más de mérito 100% de Pipi Sí, 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 partidazo de Storm Speed El Rosan que se lo va a hacer el equipo de Infinity Gasta el sortismo Mariano Igual, ni hacía ni falta, pero bueno Para asegurarlo, ¿no? Por si acaso Y a ver qué es lo que pasa ahora Ya te digo, uy, cuidado, Seska Otra vez Pipi ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está? Sí Nada, ya Pipi no tiene nada que perder Y todo por ganar Creo que nadie lo puede matar El siguiente podría ser Sexy Yogi Por más que intente el TP con D-Crapify La realidad es que estos dos seres spamean habilidades Así que nada que hacer Viene el push entonces de parte de Infinity en medio A ver cuál es la estrategia de Valros para evitarlo, ¿no? Vamos a ver Lo único que tiene es la lanza hacia atrás, ¿no? Como comentábamos A ver si intenta ahí que haga una play fugosa Tiene que estar muy fino, Quinteka Se va a buscar rápidamente Terminando con Parker Lo van a borrar Pero tiene Legis of the Immortal Así que es la primera nada más Igual no la debió perder así, ¿eh? Muy buena jugada de parte de Karateka Tiene que baquear nada más el equipo de Infinity Lo mejor es no regalar nada de la ventaja Sí, sí Buena patada, ¿eh? De Karateka La verdad que Lo hizo muy bien Y defendieron esa Aegis Que se esfumó en segundos, ¿no? Prácticamente Creo que ahí, bueno Pues es lo único que tenía el equipo de Valros para defender No tenía otra cosa Y lo han ejecutado bien Igual se confía un poquito de más Parker Y al final pues A ver si se ven con confianza Parece que van a hacer el smoke de Valrox Entonces hace mucho que no lo veíamos Sí Ya era hora, ¿eh? Porque estábamos diciendo justamente que Valrox no estaba haciendo jugadas Pues esta es la primera Saben que después de perder Legis of the Immortal Probablemente Infinity se separaba un poco Entonces es un buen momento para ir a pelearlo La pregunta es si a quién agarran Robocet termina encontrándose con Pamplona Pero este se escapa antes de que lo puedan siquiera castigar Y ahí quedó lo que pudo haber sido un grandísimo smoke de Valrox Sí, lo leyeron muy bien En el equipo de Infinity Saben dónde estaba perfectamente Y ahora pues Están ahí en esa zona del triángulo Pero lo sabe Lo sabe el equipo de Infinity ¡Eh! ¡Eh! Quintaka se termina lanzando Pero justamente Parker lo estaba venteando Tenía full de strength Así que no le iban a hacer absolutamente nada de daño Quintaka trata de tanquear en contra de todos Persectivo y no lo puede curar a tiempo Es demasiado daño Igual van a buscar a Pamplona Verna no lo termina a encontrar Y se acaba de comprometer para matar un support Mariano con la BKB Totalmente intargeteable Prada, cuidado Lo encuentran, el Bushwaga esquivado Buena jugada Justamente para evitar que pueda seguir capitalizando Valrox Ahí estaba entonces Pity Se pone el equipo al hombre Termina llevándose a uno Necesita hacer algo un poco más agresivo en contra de Verna Pero el maná no se lo va a permitir Y luego ese Bushwag frena el equipo de Infinity Se escapará entonces lo que queda de Valrox Es que es complicado, ¿no? Matar a alguien del equipo de Infinity Algunos han visto que tienen muchas maneras de escaparse Son tanques de salvarse Y al final pues son dos kills Es cuando has buscado todo el movimiento agresivo Sí Con dos mortes que te has llevado tú en tu propia contra Y... El pele le falta un poquito Bueno, mitad para el Sky Y a ver si con ese item yo creo que Cambia un poco la cosa Y yo creo que Infinity también lo sabe Que se están acercando a ese momento Que es un poco crítico Y van a jugar agresivos ahora Gracias, ¿no? Sí Pues bueno, Infinity la verdad es que Como ya pueden pushar, como les de la gana Van a intentar veintear con la Death Prophet Sería raro que Valrox caiga en esto Pamplona acaba de revelar un smoke de cuatro Dios santo Pamplona La salen a buscar y tiene que pagarla caro por su osadía Pero mientras tanto mira lo que acaba de hacer Pipi La que se marca Pipi Nadie para meter daño sin embargo ¿Y dónde estaba Parker? Sexta podría terminar cayendo Sexta lo impide Ahí estaba la arena entonces Pero Mariano y Parker ambos tienen BKB Así que no controla absolutamente nada más que Dawnbreaker A quien va a salir a buscar el Verna Se viene encontrando pero no le puede matar Le da la vuelta, no puede buscar Y solo le queda vaquear al equipo de Valrox Aunque Roboceta tiene otra idea Se lanzaba de cara El error man que no termina conectando Mientras tanto Pamplona Así que hace lo que le da la gana Encuentran una vez más este kill Y ahora sí Roboceta silenciado, muerto y para afuera El siguiente es el pobre del Pugna Y otra masacre más Cortesía del equipo de Infinity Ah sí, murió Pamplona pero hizo buyback Digo no murió nadie Por lo menos se llevaron a uno Pero sí, masacre de otra vez Y pese a que la teamfight no fue clara Por parte de Infinity Porque Pippi cazó a 3 con ese ganning Con ese electric vortex Pero no había follow up de su equipo Estaba en otra zona de la teamfight Y pese a eso Consiguieron llevarse una teamfight otra vez Muy buena para ellos Es una arcana Para Pippi Uyuyuy Creo que hubo un feature ahí importante Igual en esta pelea Que ha sido Pamplona Revelando el smoke de absolutamente todos Si bien es cierto cuesta su buyback Porque igual tiene que regresar a la pelea Creo que ya con eso Ganaste suficiente ¿No? Entonces Es nada Balrogs no le sale una Es la realidad Intentan hacer 4 Pero es que no le sale una Y ahora lo único que queda Es... Es... Volver a intentar supongo Ya están 21k de Network abajo Todo es camino abajo O directamente cuesta arriba En la siguiente teamfight Se llega más complicado Pese a que la pelea Se está armando un poquito más Pero también es que Lo hemos comentado Al final El Storm Speed No es malo contra la pelea Después con ese... Con ese... Sebas tampoco es nada malo Y luego el... El Morphling que tiene la Butterfly Va a tener el satánico Y ya son herramientas también Muy buenas contra una pelea Que no tienen MKB ¿No? O sea, para... Para la pelea con este Morphling Con Butterfly Va a ser complicado Para... Para Balrogs Sí Bueno Ahora... Como bien lo decías Balrogs tiene esta complicación No pueden hacer ninguna jugada Realmente agresiva Me parece que lo único que les queda Es tratar de esperar Al siguiente Roshan Mientras tanto Farmear un poco Y cuando tengan la certeza De que pueden pelear en el Rush Ahí sí lanzar todas sus cartas ¿No? Intentar realmente hacer el milagro Digamos De sacar una teamfight En el momento en el que Infinity Estén todos agrupados Lo veo difícil Pero... Ya en estas alturas del juego Solo te quedan jugadas difíciles ¿No? Sí No hay que perder la fe Vamos a ver qué es lo que va pasando Pero por ahora Están intentando proteger un High Ron ¿No? Que es una jugada pues bueno Defensiva por si el rival se equivoca Comenta un error Que sube alguien ahí Un poco abalanzado solo Y un poco más ¿No? De momento Y jugando en los Pyrons El equipo de Balrogs Esperando un poquito a ver qué Qué es lo que va pasando Si el equipo se equivoca Porque ahora están esperando el error Uy ahí estaba Pipi Que le han encontrado rápidamente un par Y llega también Dawnbreaker Muerte por Snoo Snoo Y se la va a terminar llevando a Kinteka Uy no sé cómo hace falta Un poco más La arena sale a tiempo Pero no suficiente Como para salvar su propia vida La del PL tal vez No Pipi tiene otros planes Se lanzaba de cara Mientras tanto lo terminan agarrando Con el Eder Remnant Algo más que puede hacer el equipo de Balrogs Para salvar a Berna Parece que se quedan sin ideas Y ahí estaba Infinity una vez más Y encuentran además al midlaner Trae para acá Roboceta Mariano lo encuentra Y un Scepter para quitarse el Silence Y a pesar del salto en high ground No hay nadie que lo defienda Parker se lleva el triplete Pugna lo mira de lejos Y Balrogs probablemente Ya lo tiene que aceptar Si, que lo canten ya Porque no tienen PL Sin PL no sé cómo van a defender esto Aquí Infinity muy inteligente Están ahí por las tier 4 Sí Porque pueden Porque deben Vamos a ver Sí, Roboceta se compra con una esperanza ¿No? Creo que igual con Quinteka Podrían intentar algo Saben que Pamplona no tiene buyback Pero mientras tanto Pipi acaba de encontrar algo Creo que es el final No, no, no Escuchaba nada más un Electric Vortex No era nada del otro mundo Son una tier 4 Un set de Barracas Y ahora el equipo de Infinity Pues se lo juega con calma ¿No? Roboceta intenta el ataque Encuentran por cierto a Parker Bastante daño también con el Sharp Shooter Le faltaba algo más Quinteka afuera No buyback No live Encuentran a Roboceta Quien se acaba de comprar Ahora sí que tiene que salvarse de esta Puede ser la buena ¡Próbale! ¡Uy! Como le clavó el Starbreaker En el momento preciso Pero aún así Roboceta tiene que vaciar No importa nada Parker se lleva el trono Mi querido Roth Es una victoria para Infinity Victoria merecida ¿No? Un draft agresivo Me gusta Me gusta lo que he visto Blue Este draft de Infinity Con este Storm Con esa Death Prophet El Earth Speed Que es muy gustoso de ver Igual Balrogs era más estándar ¿No? En ese sentido Pero no ha funcionado para nada La estrategia de Balrogs Están esperando para todo el PL Que formé ahora Pero esperar y esperar Para nada Sí Creo Creo Roth que al final El equipo de Balrogs Va a tener que intentarlo Con otro draft Tal vez otra idea Pero Infinity Pues ha jugado lo que han querido Han innovado incluso Y aún así Han tenido una partida Muy muy pulcra ¿No? Debo decir de todas formas Que no ha sido necesariamente Por el pick de Dawnbreaker Pero sí es verdad Que al menos en draft Los confundieron lo suficiente ¿No? Y eso ya es una gran victoria Entonces para el equipo De Infinity Desde el draft mismo Pues nada Roth Nos vamos a la siguiente ¿No? Así es ¿Te doy paso a ti mismo O te das tu paso a ti mismo? ¿Vas a estar en el panel? Me tienes que dar paso a mi mismo Cuéntame ¿No? ¿No?